¿Cuál es el acuerdo de la provincia de Cádiz? Porque estamos viendo y detectando la temperatura que en estos tiempos con el tema de COVID es muy importante y estamos viendo otro tipo de métrica como es la frecuencia cardíaca donde estamos midiendo no solamente lo que es el rendimiento deportivo sino también el rendimiento de salud. Entonces para nosotros es muy importante que el Cádiz, su primer equipo, esté usando nuestra tecnología, esté utilizando nuestro producto y que también sabemos que va a servir al equipo para mejorar a los jugadores su rendimiento y controlar su salud. Bueno pues ha sido perfecta, la verdad que es un placer poder trabajar con el cuerpo técnico del Cádiz donde estamos compartiendo la experiencia de usuario de lo que es el uso del dispositivo y aparte pues también el poder parametrizar las diferentes métricas que da el dispositivo para adecuarlo a lo que el cuerpo técnico necesita para saber de cada jugador, para saber de cada entrenamiento y lo que pueda sacar de las espinilleras en cada partido. Está siendo fabuloso, estamos trabajando con ellos codo a codo y bueno pues estamos viendo la parametrización que requieren para tenerlos ellos a punto y que el dispositivo le dé los datos que ellos requieren. Hombre yo sinceramente y humildemente pienso que es una revolución, es poner un dispositivo que es obligatorio en el fútbol federado, que es un dispositivo que lleva tecnología aeroespacial porque lleva fibra de carbono, lo que es la estructura, que lleva una alta tecnología donde tenemos giróscopos, acelerómetros, GPS, conexión en directo y lo que estamos viendo es que tiene una serie de parámetros que puede controlar del jugador y que además lo puede hacer tiempo online. Y que después los propios jugadores y propio usuario puede hacer un seguimiento de estas métricas en tiempo real si el jugador las quiere compartir. Con lo cual vamos a ver en tiempo real la posición de un jugador en el terreno de juego y vamos a ver las métricas que está desarrollando. Con lo que estamos dando un avance muy importante no solamente en el mundo deportivo sino en el mundo de salud también controlando ciertos parámetros que son muy importantes hoy día. Bueno pues tenemos una herramienta tecnológica más dentro de la llegada de la tecnología al deporte, en este caso las espinilleras inteligentes que va a ser un complemento más, pensamos que puede ser importante a medio plazo a medida que se vaya desarrollando el sistema. Y especialmente interesante pues bueno al tener una doble función al mismo tiempo de protección de salud del jugador y de incorporar una serie de sensores que nos pueden proporcionar una información realmente interesante en el proceso de monitorización diaria del jugador. Bueno pues como te he comentado básicamente puede ser una herramienta interesante que nos puede ayudar a optimizar el rendimiento físico de los jugadores y al mismo tiempo bueno pues también con un componente importante de salud con lo cual todo este aumento de la tecnología, la tecnología llegada al deporte en este caso pues nos ayuda a controlar el proceso de entrenamiento con el objetivo de lo que te he comentado, optimizar el rendimiento y favorecer la salud del deportista. Gracias por ver el video.